Música ¿Dónde están los aplausos a él? Bienvenida, Misesita Muchas gracias a todos, que muy potente de los barrios Muchas gracias a toda la familia linda de Guancayo, de Guayalajara de Guayalajara, de Guayalajara Todos aquí les quieren que bailen y gozan también y por la buena música de la primerísima a ver a mis amigos del equipo de estudio, por favor a ver si me da la gente un poquito más un poquito más, por favor un poquito más, así un poco de volumen un poco de volumen, por eso me ha de querido ahí está muy bien, gracias ahora sí, mejor para Timina, para Estudio, Chocotó para mi vida, muchas gracias y por supuesto para todos los integrantes de nuestros amigos de la empresa la primerísima amigas por venir a Perú muchos éxitos para Sander, donde está Sander y para Sander, Sanú muchos éxitos para ti de verdad, con todo mi corazón y para toda la familia linda ahora sí, acompañada y le damos a ver a esta supernove que es el primer maestro de mis noches vamos a bailar y a gozar y por su puerta vamos a bailar y a bailar igual para ti, para mí, para todos lucecita de la vivienda lucecita de la vivienda получen para el caballero que está en Los Altos en Los Altos para los grandes amigos que van a Maruguay donde están las chicas de lucecita de lucecita de la vivienda yo no acepto revolución no acepta revolución si o no así es, ¿no? pues siiers que hay que hacer y sobrevivienda ¿no? ¿no? así es ¿no? Lo pasado, pasado y enterrado. Lo pasado, enterrado y listado. Lo que pasa es que hay mismo que ver con Marino. El Lucho Estudio de la Mata Original. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están los chicos solteros? Ay, ¿qué pasa? y a mero mero soltero y a dónde están los solteros Aibito Cedero Aibito Cedero esta mura morador es la única mura morador ya me está conmigo es en una mano nos mandamos a mí en un acá y arriba los brazos no hay chingos y aquí está Lucecita Guadalajara Vamos a levantar esta nación con el ropito al color de miel Desde que dije que está conmigo Me dejaron respetando Ahí, ahí, ahí Vamos a levantar esta nación con el ropito al color de miel Vamos a levantar Lucecita Te voy a levantar Para la gente en el miel ¿Cómo va a hacer? Es la comida 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 Con el ropito al color de miel Leck a ti Rápido Dai Mi Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!